Vamos con lo que está ocurriendo en Twitter, bueno, conocido ahora como X, antes Twitter. El conocido influencer norteamericano, MrBeast, ha dicho en sus redes sociales que de acuerdo al nivel de ingresos, de acuerdo al dinero que ha recaudado su video, recuerden que en la última semana el influencer ha publicado un video sobre los autos, autos desde un dólar hasta autos de 100 mil dólares, como es usar cada uno de ellos. Este video dura aproximadamente unos 16 minutos, pero no está en YouTube, está en la cuenta de X. Y ustedes ven, a ver, chicos, acá mi equipo, ¿ven ustedes videos en X? ¿Ven videos tipo blogs en X? No es una red social adecuada como para ver videos. Bueno, esto es, digamos, una imagen que el líder de X quiere, Elon Musk, quiere cambiar. X no debe ser, digamos, una plataforma que solamente, digamos, la gente utilice para poder hacer algunos posts, sino para ver videos, sino también, por ejemplo, para poder tener videos tipo videoblog, para poder hacer acciones, incluso hasta de compra. A ver, ¿qué es lo que quiere hacer Elon Musk con X? No solamente el tema de la visualización de videos tipo blogs, sino también, por ejemplo, quiere monetizar los videos, quiere hacer compras por los videos. Él quiere amalgamar diferentes acciones digitales dentro de una sola plataforma, parecida a esta plataforma china conocida como WeChat, en la que tú puedes conversar, en la que puedes postear, puedes ver videos. Quiere darle una nueva perspectiva a su plataforma virtual ante la caída, la posible caída que podría tener X en los próximos años. Entonces, le dijo a, y justamente para probar eso, MrBeast subió su último video en la plataforma X y tuvo muy buena cantidad de visitas. Tuvo una cantidad de visitas que ni siquiera él mismo se lo esperaba. ¿Y cuánto recaudó? Recaudó cerca de 250 mil dólares solamente por los anuncios que tuvo este último video. ¿Y qué dijo? ¿Qué vamos a hacer con estos 250 mil dólares? Como que, no sé, me sobra. ¿Qué voy a hacer con estos 250 mil dólares? Bueno, lo voy a regalar entre todos mis seguidores, ¿no? Y bueno, terminaron regalando entre todos sus seguidores. Así que entren a la página de MrBeast si es que ustedes quieren ver qué es lo que decidió el señor MrBeast.